Es el Presidente del Bloque de Concejales, nos habla el compañero Pablo Agüe. Gracias. Gracias compañeras, gracias compañeros, gracias a los vecinos que hoy pueblan este hermoso complejo, este enorme salón de actos que se nos vienen un montón de recuerdos a la mente. Recién le preguntaba a mi amigo Gustavo Nicolás, si no recordaba mal si era el 4 de mayo del 2009, donde en este mismo lugar lanzábamos una lista muy parecida que terminó con una arrolladora victoria el 28 de junio de ese año. Un montón de sensaciones también, porque hoy era el cumpleaños de Gastón y Gastón iba a ser el Intendente de todos. Y le dedicamos el triunfo del 11 de agosto, y si Dios quiere y la Virgen también, le vamos a dedicar el enorme triunfo de octubre en las generales. Decirles con la mano en el corazón solamente gracias. A veces los dirigentes lo único que nos sale de la boca y del corazón es agradecerle al enorme motor que significa la militancia del peronismo, la victoria lograda. Ustedes, y solo ustedes, son los artífices de lo que ocurrió el 11 de agosto, con el enorme acompañamiento de la gente de Necochea, porque fe tiene un gran componente peronista, pero hay un voto transversal, de todas las fuerzas políticas. Nosotros decíamos en la campaña que la única credencial para estar en fe era querer mucho al distrito. Y acá hay gente que quiere al distrito, y hay un montón de invisibles sueltos en Necochea que cree en esta propuesta electoral que tiene un hombre que es la garantía de que las cosas se pueden hacer de una vez por todas bien por Necochea, y ese hombre es Jerónimo Momo Venegas. Nada que festejar, nada que festejar, lo deseamos ese domingo que nos hubiese gustado tenerlo a Momo, siempre se nos escapa los domingos a la noche, Momo, cuando hay que festejar el recuerdo de los abrazos de la militancia, arrojando, soltando un montón de emociones, porque esos son los recuerdos que uno se va a llevar en la carrera política, esos montón de compañeros que abrazaban y decían, vamos muchachos, que nos llevaban en andas, que a veces uno dice, uno es merecedor de semejante cosa, pero decirles que la enorme deuda es con Necochea. Creo que Necochea ha tocado fondo. Necochea ha tocado fondo en un montón de cosas. El amor más grande que tenemos que tener es por Recochea. Somos peronistas, amamos el peronismo, pero primero está Necochea, arriba de nuestra ideología. Y tenemos que convocar a todos los sectores. Convocar a todos los sectores del quehacer comunitario del distrito de Necochea. Y que el convocante sea ni más ni menos que Jerónimo Venera. Por el espaldarazo de la gente, por lo que significa Momo, por el amor incondicional que tiene por el distrito. Ustedes saben que él muere por Necochea, que a veces cansado, con su último hálito de lo que le queda del día, escucha los problemas de los vecinos de Necochea. Y eso me parece que es el valor agregado. Ese es el capital de Jerónimo Venera. Cuando le decíamos a los necochenses que la diferencia entre la improvisación que nos llevó a este lugar, era que teníamos un equipo, que teníamos las propuestas para sacar a Necochea del lugar donde se encuentra. Y tenemos un capitán de ese equipo, y el capitán es Momo, que no va a permitir que ninguno de nosotros hagamos lo que no tenemos que hacer y hagamos lo correcto, porque no nos tembló el pulso, no nos tembló el pulso para hacer lo que debíamos hacer. Y no fue fácil, la verdad no fue fácil. La que pasamos nosotros en el Consejo Liberante, defendiendo el patrimonio público de los necochenses y defendiendo la institución, no fue fácil. Ahora es fácil a veces comentar con el diario del lunes, a veces nos sentimos solos, pero lo pudimos hacer por ese enorme respalde que Momo nos dijo. Muchachos, Necochea, los reclamo, hagamos lo correcto. Y lo correcto fue poner las cosas en su lugar. Y hoy la gente nos plebiscitó en agosto y nos va a volver a plebiscitar en octubre. Decirles por último que redoblemos el esfuerzo de escuchar a los vecinos. No hay nada más sagrado en la democracia que a veces escuchar el reclamo de un vecino. La confianza ciudadana. Hoy estamos en un momento histórico inigualable. La gente confía en nosotros. No defraudemos la confianza comunitaria del pueblo de Necochea. Nunca antes ganamos en las 231 mesas del distrito de Necochea. Con lo cual, no nos distraigamos del objetivo final que es resolverle los problemas a la gente para poder tener una Necochea con más justicia social, con más inclusión. Que Necochea no eche a nadie. Que Necochea invite. Que Necochea tenga más lugar para todos. Que Necochea sea más competitiva. Para volver a tener la Necochea que algún día supimos tener. Hagámoslo porque Necochea nos reclama, porque Necochea nos necesita. Hagámoslo no por nosotros, sino por los hijos y por nuestros nietos. Gracias a todos. Fuerte el aplauso para el compañero Pablo Güell.